Con solo 32 años, Josep tiene bien arraigados el humanismo y la responsabilidad. Laboraba en Guantánamo, donde nació, se formó y reside, cuando el contingente Henry Riff le llamó a combatir la COVID en Venezuela. Pero con idéntico propósito, meses después la patria le necesitó y no dilató el retorno. Eso para nosotros es una tarea de primero. La patria es la patria y donde la patria nos llama hay que estar. En la primada de Cuba tendría misiones adicionales. La sorpresa fue que tenía que asumir acá la dirección del Policlínico Toré. O sea, una sorpresa como tal, pero bueno, se asumió con mucha responsabilidad y bueno, estamos aquí. Refiere que con la precisión de un zapador se debe trabajar en área roja, pues el mínimo descuido puede ser fatal. Porque si nos enfermamos nosotros los médicos, entonces ¿qué va a quedar para la población? ¿Quién lo va a atender ahí? Se le ve inmerso en cada proceso de esta área de salud con un universo superior a los 2.000 pacientes, dos grupos básicos de trabajo y 20 consultorios. Aquí en el Turei he tenido mucho apoyo de los compañeros que han estado acá conmigo en función de resolver todos los problemas de nuestro pueblo que tienen que ver con la buena atención y la calidad de los servicios de salud. Hemos organizado la transportación de los pacientes, hemos organizado algunos detallitos que teníamos en los centros de aislamiento, en los cuerpos de guardia de ira, en los seguimientos que tiene que hacer el médico de familia en el paciente que tiene en la comunidad. Eso se ha ido engranando poco a poco. Tenemos que seguir trabajando la pesquisa activa y en otros elementos que ya engranan, por supuesto, ya el buen funcionamiento de la COVID en el municipio y que creo que nosotros vamos a salir adelante. Yusep pondera el espíritu altruista de los jóvenes cubanos. En la zona roja de todos los lugares del país, de todos los cuerpos de guardia de ira, de los hospitales, hemos estado los jóvenes asumiendo, dando el paso al frente, porque realmente es la garantía de nuestra preparación, de nuestra formación como médico cubano revolucionario, ante cualquier tarea, ante cualquier situación, vamos a estar ahí, vamos a seguir apoyando a nuestro presidente, al Ministerio de Salud Pública, porque realmente el pueblo nos necesita. Así, con la voluntad de ayudar, la capacidad de aprender y la satisfacción de salvar a Cuba, transcurre en Baracoa la vida del doctor Guantanamero Yusep del Río, en esta, su más corta misión, pero la más importante en su vida. Ventura Delgado y José Ignacio Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana